Balcón de Bolseo.com Un programa dedicado a todos los hispanohablantes, fanáticos, comentarios y predicciones acerca del bolseo Y hoy vamos a comentar acerca de la pelea de Brian Vera y Julio César Chávez Jr. Este combate lo veo casi igual que la vez pasada El problema es que Brian Vera tiene que dar un poco más de lo que Dios la vez pasada Si Brian Vera hace un poquitico más, le gana de seguro a Julio César Chávez Jr. Pero si Julio César Chávez hace un poco más de la vez pasada, entonces la pelea quedará casi un empate Por eso decimos que Brian Vera con su buen bolseo debe tratar de parar a Julio César Chávez Jr. Que últimamente está bolseando frontal, así, de esta manera, fuera de balance Chávez Jr. quiere hacer una imitación de su padre que bolseaba un poco frontal Pero tenía, el padre tenía buenos movimientos de piernas en el cuadrilátero A Chávez no, Chávez se queda fuera de balance y quiere coger, hacer esto Esto, esto tú no lo puedes hacer en esta segunda posición Esto, así Y con volados, no Eso tú lo puedes hacer, pero en una posición lateral, un poco ladeado Y tratando de poner tu pie cerca del pie, del contrario Y un volado, ¿entiendes? Entonces, por eso veo, como no toca a Brian Vera, le falta esa determinación Porque lo que le falta es determinación, veo ganando, así es la vida, a Julio César Chávez Jr. Aunque tenga esa deficiencia bolsística, pienso que va a ganar su pelea en buena, en buena liga Por eso, ok, balcondeboceo.com, nos vemos Vamos ¡Gracias!